Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, bueno acabo de llegar al apartamento, hoy no subí video en la mañana, este video es un poco tarde, pero es que estuve haciendo unas diligencias en la calle y hace un puto frío, estamos como a menos 15 grados y apenas está empezando el invierno, pero bueno, hoy quería hacer un video un poco diferente y era repasar No las navidades pasadas, sino las primeras navidades de las de, esto vendría siendo el 3 de diciembre, la tercera actualización relacionada a navidad, que ya sabemos que vamos a tener la temporada número 4 con algún tipo de evento nuevo y no sabemos exactamente que va a tratar o no lo podemos decir, pero nos falta demasiado Ahora, simplemente voy a estar repasando algunas cositas de los videos que dediqué, que fueron muchos, fueron como 10 videos para las primeras navidades y ver como vendría siendo el cambio que hemos tenido, porque para muchos jugadores veteranos, si alguno por ahí todavía queda que jugó conmigo la primera update hace ya 2 años de navidad, esa para muchas personas fue la mejor update o una de las mejores que ha tenido el juego en cuanto a eventos Y bueno, como están viendo en pantalla, simplemente repasando mis propios videos, teníamos un pequeño evento en el cual teníamos que ir, había que hacer muchas cosas, pero entre ellas teníamos a Nick, el ya famoso por muchos jugadores veteranos Nick, en el cual intercambiamos diferentes objetos No era, creo que eran 9 en total al final, algunos los colocábamos dentro de una caja, otros los colocábamos dentro de una camioneta como que para ayudarlo a repararlo Y luego fue relacionado a algunos venados, a unos renos mejor dicho, y bueno, ya cuando teníamos unos puntos, los podíamos intercambiar por diferentes consumibles que eran una puta locura Eran muy buenos de verdad, incluso ya vamos a ver por ahí un arma que era como una vara de escarcha que hacía triple de daño y era una verdadera salvajada Teníamos el ponche, como ven en la parte de abajo, aparte de todo el traje siempre de navidad, teníamos ese ponche por 320 que nos permitía hacer que los zombies fueran mucho más lentos Creo que era por 10 minutos si no me equivoco, también teníamos esa batería que ven ahí abajo, nos permitía reiniciar el bunker alfa Entonces imagínense si tuviésemos eso ahorita, poder reiniciar el bunker bravo por ejemplo para hacerlo más rápido Muchas personas lo utilizaban por supuesto en el alfa Y bueno, eran varias cosas muy muy interesantes, ahí está el arma, era una jodida locura ver a esa arma, era una salvajada a los frenéticos en el bunker alfa Y claro, en aquella época no había demasiadas armas dentro del juego, no había modificaciones, no había muchas armas realmente disponibles de fuego Y bueno, cuando salió esta arma fue la jodida locura, el juego apenas tenía como 5 meses o 6 meses de haber salido Mentira, como unos 6 o 7 meses de haber salido Ese año también, como está viendo en pantalla, tuvimos un árbol de navidad, imagínense, tenía mis pisos en nivel 1 en aquella época Y no era demasiado complicado de construirlo, simplemente tenías que buscar algún tipo de objetos que tenías por allí Pero tenías que conseguir primero el arbolito, ¿no? que lo ven del lado izquierdo A algunas personas les complicaba un poquito conseguirlo, simplemente tenías que ir a zonas de farmeo y algún tipo de zombie te lo daba Luego entonces, vean todos los objetos que los farmeamos en cualquier zona Y entonces íbamos como que construyendo nuestro árbol Lo bueno de esto, que a diferencia de por lo menos ahorita que ya estamos a 12 o 13 de diciembre Cuando vean este video o mucho más allá Este árbol lo colocaron realmente muy temprano en diciembre Y entonces claro, todos los días nos iba dando algo, un regalito distinto Y a veces eran cosas bastante buenas Y ya luego, el 25 de diciembre o el 24 de diciembre, nos daba un regalo brutal Aparte que vean, probablemente muchos de ustedes se han dado cuenta de que mi base está adornada Muchos jugadores han pedido eso, no es nada que sea demasiado impresionante Pero lo que fue la primera gran update en cuanto a eventos de Halloween Y luego ese mismo año, la de navidad que está viendo en pantalla Esas dos updates nos dieron una posibilidad de que al entrar, simplemente actualizando el juego Toda nuestra base, todos nuestros muros, las puertas y todo, estaban adornadas Entonces claro, le daba un poquito más de vida a todo el juego Algunas personas lo han pedido de regreso Sé que no es nada impresionante, pero estaba allí disponible Y nada, cuando terminabas el arbolito, que probablemente lo tengamos también estas navidades Por ahí creo que la pasada, el año pasado también lo tuvimos Recuerden que estas son las primeras navidades que tuvimos en Last Day Y ahorita vamos a tener las terceras En ese caso cuando terminé el arbol, me dio, simplemente a la primera vez Me dio una pechera de traje táctico Vean que diferente como han cambiado algunas cosas El traje táctico, las baterías, como se veían las baterías al principio Bastante gracioso Entre otras cosas, algo que se oyó muy popular Y que muchas personas han pedido para ahorita Ya sabemos todo el caos que se originó hace unos días atrás Con todo el tema del fuerte musgo Y la gran cantidad de hackers que estuvo involucrados allí Y bueno, hace dos años, por supuesto El tema de los hackers estaba todavía O estaba presente desde los inicios del juego Realmente hay muy poquitos juegos que se salvan de ser hackeados Pero bueno, eso es otro tema El hecho es de que cuando ibas por primera vez A este evento de navidad ibas a ayudar a Nick Para luego intercambiar objetos por diferentes consumibles Podías agarrar, interactuar con él Y decirle si ha sido bueno o ha sido malo Entonces era un poquito indiferente realmente Que colocases acá Podías colocar cualquiera de las dos opciones Y simplemente el desenlace iba a ser el mismo Te daba una recompensa Pero esta fue una forma muy genial de que Fear De bloquear O bueno, no bloquearlo Pero lo que sucede es que si tenías la cuenta modificada Las carpetas de alguna u otra manera El sistema te colocaba la cuenta como un hacker Y te daba un gorro Y este gorro Bueno, decía creo que burro en inglés Y no lo podías quitar Era un gorro que se te quedaba en el personaje permanente para siempre Entonces claro, si te tocaba eso Vean que a mi por ejemplo en pantalla Me dio el regalo normal y corriente Y en un regalo normal daba 20 pavos Que son como 20 botiquines Un traje táctico normal y corriente Y una BCS que recuerden Esto es un video de hace dos años Hace dos años arrancando el juego Esto era un muy pero muy buen regalo Y bueno, si eras hacker entonces te tocaba este gorro Que no te lo podías quitar más nunca Se quedaba permanente allí Y por supuesto a las personas no le quedaba otra Que abandonar su cuenta, borrarla Y crearse una nueva Muchos jugadores han pedido que lo vuelvan a traer Yo realmente no opino sobre ese tema Porque sé que hay mucha gente que a mi me sigue Y yo nunca he criticado realmente la manera en que cada uno de ustedes Disfruta el juego Eso lo dejo a simplemente criterio de ustedes Y bueno, entre otras cosas En aquella época también colocaron algunas armas que estaban decoradas Por ejemplo, la palanquera estaba decorada como un caramelo Como en batalla Los bates también estaban decorados con luces Tenemos una mesa de trabajo en la cual podíamos craftear diferentes objetos Que conseguíamos para modificarlos Y entonces utilizarlos para dárselos a Nick O para colocarlos en el árbol Realmente fue un update con mucha interacción Aparte que recuerden que entonces en todas las zonas de farm Habían diferentes zombies Todos vestidos Todos disfrazados A mi me gustó bastante El juego era muy nuevo Era muy joven Y esta fue un update que realmente a muchos jugadores les gustó No porque fuese contenido ¡Wow! Mira lo que metieron ¡Qué difícil! O el super jefe ¡Qué hay que eliminar! Sino que era un update muy divertida Y a muchas personas les gustó Se las disfrutó Y entonces le han pedido a Gefir Que trajesen cosas algo parecidas a esta Esto vendría siendo todo Simplemente un video curioso No sé, me llamó la atención Estaba pensando en qué grabar Y dije Oye, ¿por qué no recordamos Cómo era hace dos años El tema del update de Navidad? A ver qué tanto hemos evolucionado Díganme en la parte de abajo en los comentarios Si ustedes jugaron ese update O si jugaron la update pasada La segunda Navidad O si esta es su primera Navidad Dentro de Last Day on Earth ¿Y qué les pareció el video? Yo creo que está bastante curioso Si quieren que repasemos entonces en un video Mañana o el fin de semana La update pasada de Navidad Que esa sí estuvo un poquito más interesante Por el tema de la inclusión de tres jefes De tres jefes con bastantes mecánicas nuevas Me lo pueden dejar en la parte de abajo en los comentarios No olviden suscribirse si les gustó No olviden ponerle un botón de like Y nos vemos en la próxima botella Hasta luego El que está haciendo trapo Usando un hack o lo que sea Y tiene ese gorro ahí Permanentemente puesto en la cabeza Y ya no puede utilizar por ejemplo Una gorra táctica O un casco SWAT Todavía falta un poco más Para que salga el multijugador Como ya saben de qué va el juego Y ya son bastante expertos en la materia Creamos una cuenta rápida No les debe tomar prácticamente nada Crearla y avanzar De manera de que no los vayan a bañar En el futuro Esa sería mi recomendación Para que de esta forma Todos podamos jugar Porque claro Yo no quiero que cuando salga el multijugador Y hay una ola de baneos O sea cuando sea Que vayan a barrer a todos los hackers Haya una disminución considerable de jugadores Y la comunidad se disminuya Yo soy de las personas Y quiero que todos podamos jugar Que la comunidad siga creciendo Y que este juego Siga siendo cada vez Mejor y más popular ¡Suscríbete al canal!